Hola, oye, quiero comprar un libro, pero ¿cuánto cuesta? ¿Me puedes dar información? Claro, en Fenascol tenemos promociones. ¿Quieres más información? Mira. ¿Quieres aprender lengua de señas? ¿Obtener los materiales pertinentes para aprender lengua de señas? En tu familia hay una persona sorda. ¿Y estos materiales te sirven? ¿Sí? 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 En Fenascol te ofrecemos una serie de promociones en los libros y DVD para toda Colombia. Estos son los libros y DVD. Vean los precios. Si están interesados y quieren comprar, aprovechen las promociones que tenemos. La atención no será presencial. Lo haremos por medio virtual en donde tenemos dispuesto el WhatsApp para brindar la atención necesaria en ventas. ¿Cuál es el proceso que debe seguir? Uno. Las promociones de nuestros materiales estarán en las siguientes fechas. Desde el área de capacitación, contamos con el personal para brindar atención al WhatsApp 315-305-6924. El horario de atención para la promoción será el próximo martes, miércoles y jueves de 8 y media AM a 5 PM, en donde puedes comunicarte por texto, videollamada o notas de voz. Una vez hayas pagado y tengas tu recibo, debes enviarnos la foto del comprobante. Desde Fenascol cruzaremos información del movimiento y nos dispondremos a organizar el material. Los envíos los haremos para toda Colombia en las siguientes fechas. Cinco. Tan pronto recibas el material en casa, debes pagar el costo por el servicio de envío. Este material te sirve para el aprendizaje de lengua de señas colombiana o vocabulario nuevo visto en video. ¿No lo tienes? Comunícate vía WhatsApp al siguiente número por videollamada, texto o notas de voz. ¡Anímate!